Vamos a sacarlas nuevamente, 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 nuevamente. Ah, miren, miren lo que tienen por acá, está bien, pues todo un frío. Miren de qué altas están estos naranjas. Estas sí que cuesta cortarlas, no ven a crecer, no? Ya van a decir, tal vez porque el tronco es muy duro. Sí, pues por eso. Miren de qué chingados. Pero bueno, ya seguimos aquí. Ya casi terminamos, miren. Miren, miren, yo lo vamos a quitar. Queríamos dejar unas dos manzanas por mil para nosotros. Dios mío, ya se me hagan a mostrar ellas, nosotros. No, es Yesenia. Esa de la casa más fácil me pasa a mí, no la paloma. 20 sartos de maíz. No, no la damos. No. Yo para que la pude bien, chica, mal. No. No, no te la damos. Lo que le damos a ti, hasta estelando a la paloma. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.